Me has demostrado, Inés querida, que puedes encerrar un universo en una carta. Vamos a pasar a otro audio. A ver si es este. ¿Por qué la Fiscalía no avanza en el tema moravito? La Fiscalía tiene que avanzar en el tema moravito y en los tantos otros temas que este gobierno le ha dado para investigar, al ritmo y con la autonomía técnica que tiene que avanzar la justicia en un país democrático. ¿Usted siente que la Fiscalía no está flechada? No, no lo siento. Estoy absolutamente convencido. No es un sentimiento. No solo no está flechada, sino que ha demostrado con hechos, ha sido benévolo. ¿Usted cree que ha sido Jorge Díaz imparcial siendo fiscal de corte? No solo lo creo. Creo que está demostrado por esto que estamos hablando. El caso Feldman, por ejemplo, ¿por qué se terminó así? Déjeme contestar. Sí. Si no, no vaya. Me pongo como loco. No se ponga. Déjeme contestar. Sí. ¿Cómo suceden las filtraciones siempre hacia un lado y siempre las filtraciones la recibe determinado operador político ex periodista? No comparto ese diagnóstico. ¿En serio me está hablando? Le estoy hablando en serio. Míreme a los ojos cuando me hable. Lo miro a los ojos y le voy a dar pruebas. ¿Cómo no? No, no, no. Le voy a dar pruebas. Por ejemplo, en el caso Sendoya y en otros casos se filtraron textualmente las declaraciones, las acusaciones y ha habido filtraciones de todo tipo. Yo creo que no provienen de fiscalía, que hay que investigar a nivel de la policía, que es quien maneja. Usted sabe que, y compartimos con la audiencia, los audios y los testimonios de esos chat o de los elementos probatorios, los conoce fiscalía, los conocen los abogados que defienden y acusan, y lo conoce la policía. Y estamos frente a la situación gravísima de una fiscal, quedó claro ahora que en una frente amplista, ¿no? Es amiga del presidente del directorio del Partido Nacional y que está diciendo... ¿Encontramos una? No, es mucho. Puede haber muchas, ¿no? No, no me levante centro. Acabamos de inaugurar, de estrenar una candidata blanca que fue fiscal hasta hace muy poco y que tuvo un caso muy sonado y que decidió resolverlo en forma abreviada. ¿Usted cree que no hizo lo que correspondía desde su lugar profesional de fiscal? ¿Usted cree que Fossati no trabajó de la manera correcta? Yo creo que Fossati, que en principio negó toda pertenencia política, hoy es candidata del Partido Nacional, es un dato objetivo. ¿Usted dice que se trabaja mal de un lado? No. Pero cuando yo le hablo de Moravito o le hablo de Feldman, usted no me responde. Yo le respondo, le respondo. Hay que dejar avanzar a la justicia y no cometer el error garrafal que acaba de cometer el presidente de la República de siendo el primer garante, como debe ser un presidente de la institucionalidad democrática del país, señalarle a la justicia que va rápido en uno y va lento en otro. Yo creo que no, que lo que tiene que hacer es primero ser muy crítico y muy duro con el presidente de su partido por los disparates y las descalificaciones que Iturralde tuvo en relación a una fiscal que dice que le tiró con todo y que por algo no agarró el caso y que otro hay que apretarlo porque se va a cagar. Y qué bueno que está esta porque es mi amiga y que además ahora es público y notorio que integró las listas del Partido Nacional. Creo que eso está mal y que todos tenemos que condenarlo y el primero en condenar eso debió ser el presidente de la República que afecta a la democracia si presiona a la justicia o si participa en la campaña electoral. A mí me parece que lo que afecta a la democracia es que Placeres se haya ido del Parlamento como se fue y esté en una lista de Orsi. Usted como compañero, usted como compañero, pará, respóndame porque si yo hago preguntas y usted no me responde y va para otro lado, ¿cómo se siente usted como político apoyando a Orsi, teniendo a Orsi en la lista a Placeres que se fue del Parlamento como se fue? Primero, me siento orgulloso de apoyar a Orsi, en primer lugar porque ha sido muy buen gobernante en Canelones, tiene una gestión que si no es la más alta con una aprobación de todo el país, es de las primeras más altas. Pero con ese criterio, con ese criterio, Carolina Cosa no deja de venir. Yo que usted me critica a mí, que yo no le conteste, usted me contesta, me pregunta y no me deja contestar. Me gusta el tema de la seguridad. Y bueno, lo podemos charlar porque es el gran fracaso de este gobierno y me encanta, y lo voy a, me va a gustar verlo tener autocrítica en relación a eso o me va a fundamentar que se terminó el recreo, pero no me quiero ir de Orsi. De mí como si yo fuera un político. Es que a veces usted se posiciona como un político y del gobierno. Si hay algo que quedó demostrado, estimado Petinati, es que no había ni varita mágica y acá renunciaba o no me que se arregla todo o no vota en el frente y que el recreo no se terminó. Más bien, yo le diría que empezó el paseo de Marseille como narcotraficante, de los budines con cocaína que aparecen allá en los puertos de Europa. Entonces, no terminamos el recreo, seguimos teniendo inseguridad, pero ahora tenemos más violencia. Y aparecen gurises, niños, niñas, heridos de bala, inocentes. Para esto no es un acto público, esto no es un acto del frente. No, usted está comentando la realidad. No, esto es la realidad objetiva. Si no le ponemos 10 diarios sobre la mesa. Bueno, lo que tenemos que poner sobre la mesa es que han bajado todos los índices menos los homicidios. Y lo que yo quiero preguntar... Lo que tenemos que poner sobre la mesa es que tenemos una sociedad más violenta, no solo en los homicidios, con delitos... ¿Y pero quién entró a los narcos en nuestro país? Bueno, no, no le permito. ¿Cuándo se instaló el narco en los barrios? No sé, ¿cuándo? Cuando el Estado se retiró, cuando se desarmaron las políticas que había armado al Frente Amplio de presencia del territorio. Cuando romantizamos al delincuente en el gobierno del Frente Amplio. Nosotros no romantizamos para nada al delincuente. Permítame decir... Pero tampoco le favorecemos... Estoy hablando de radio esto. Bueno, hable usted, pero hable yo después. Bueno, está buenísimo, ¿sabe por qué? Ortuña, ¿puede hacer un chiste? Ah, sí, sí. Porque no se le nota cuando se pone colorado. Porque no se le nota cuando se pone colorado. Una cosa, loco. Me reí toda la tarde. Jajá, parándolo. Nos tiramos palo. Está bárbaro. Diez horas más, como algunos pronostican, de seguir gordo, petizo, gordo, petizo. Realmente, en lo particular, lo voy a decir con la mayor hidalguía. Me paspa. Me paspa. ¿Lo financió? A mí nadie me dio nada y no me financia nadie. Por suerte, estoy absolutamente tranquila. Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, ea. Yo manejo la cartera. Ea, ea. Astori y Bergarín. Ea, ea. Yo manejo la cartera. Ea, ea. Te doy la cola. Te doy la cola. Te doy la cola.